Todo un éxito el festival en contacto contigo y ya lo saben, para los que quieran atender a toda la oferta cultural que se da en la UNAM y a las actividades de manera gratuita, recuerden nada más de entrar a la página www.unam.mx www.cultura.unam.mx, ahí me andaba atrasabillando Ahí está el registro para que puedan acceder de forma gratuita Y bueno, ya que está Natalia, aquí vamos a entrar en materia La próxima semana Natalia se lleva a cabo este festival de Poesía a las Lenguas de América una iniciativa del programa universitario México Nación Multicultural y de Carlos Montemayor que lamentablemente ya no está y bueno, ahora el festival lleva su nombre ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuáles son las fibras de ser de este festival que se lleva a cabo de forma bianual? Bueno, en primer lugar que se le haya puesto ya el nombre del maestro Carlos Montemayor le da ya de entrada un prestigio, una emotividad muy especial porque él fue el iniciador junto con el maestro del Val, José del Val y con otras, supongo con otros cómplices que llevaron a cabo estas reuniones clandestinas y surgió este maravilloso festival que reúne voces de toda la América las lenguas originarias que se hablan en toda la América entonces están el zapoteco, el mixteco, el chinanteco, el náhuatl pero también el francés, el inglés, el portugués de Brasil que bueno, también nos pertenece a todo este continente invitan a gente muy prestigiada, a poetas consolidados que tienen una trayectoria sólida, importante y bueno, también invitan, el gran invitado es la lengua española el español, y en este año va a estar a cargo del maestro Eduardo Lizalde que es el invitado por parte de México de México, sí, bueno, en español, los demás también son de parte de México son las lenguas de México y las lenguas originarias de la América André, bueno, más bien plátanos de la importancia de esta mesla es decir, como nos acabas de decir, son lenguas originarias que están como en peligro de desaparecer muchas de ellas Bueno, eso es cierto, eso es una gran verdad pareciera que hay esto que se retoma que hay ediciones, que hay becas, que hay programas pero nunca es suficiente cuando estamos hablando de lenguas que por las políticas que se toman, por las decisiones a veces no muy positivas para los propios hablantes van dejando atrás su lengua materna sino tienes que entrarle al español, al inglés, a otros idiomas que no está mal saberlos, no está mal aprenderlos pero que ya no hay esta valorización de lo propio pero bueno, tampoco es culpa de la gente que habla una lengua originaria sino que más bien es como las políticas que te hacen ver la discriminación, juega un papel importante los prejuicios que hay acerca de lo indígena que es al mismo tiempo maravilloso cuando vas a Teotihuacán y cuando ves un indígena en la calle casi lo pateas o no le das el mismo valor como si los de ahora no valieran no tuvieran el valor que nuestros antepasados Vamos a seguir platicando Ahora seguimos con eso, estaría interesante Y bueno, pues